¿Sabías qué? Tuvieron que pasar 140 años para que la Suprema Corte de Justicia en México nombrara a una mujer ministra. Su nombre fue María Cristina Salmorán de Tamayo y esto ocurrió en el año de 1961. La Suprema Corte lleva 200 años de historia y en ese periodo de tiempo únicamente ha habido 13 mujeres ministras. Apenas hace pocos días, Margaría Ríos Farhat fue bienvenida en el máximo tribunal en calidad de nueva ministra. Ella permanecerá en el cargo durante los siguientes 15 años. Cabe destacar que su llegada es un hecho histórico para el sistema de impartición de justicia en México porque es la primera vez que coinciden en el pleno tres mujeres para desahogar los temas correspondientes. Por su parte, la ministra en funciones, Yasmín Esquivel Mosa, mencionó en su discurso de bienvenida a la nueva ministra la importancia de reflexionar sobre la gran desigualdad que existe aún entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las magistradas de circuito representan el 18%, es decir, son 153 las que ocupan dicho cargo. 25% son juezas de distrito. 155 mujeres ostentan esa responsabilidad. En cuanto a los tribunales locales, solo un 38% de las juzgadoras son mujeres. El nombreamiento de Margarita Ríos como ministra de la Suprema Corte es un acontecimiento que representa un cambio visible en las instituciones de impartición de justicia en nuestro país. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo evidente. Como país, vamos evolucionando lentamente en ese ámbito. Por ello, es importante seguir reflexionando en estos temas. Soy Scarlett Mellado y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartirla en tus redes sociales y a seguir a gluck.mx.